Y vivo en el duelo, oh oh, y siento que vuelo, oh oh, a veces me pierdo, oh oh, y me encuentro de nuevo, oh oh, porque vivo en el duelo, oh oh, y siento que vuelo, oh oh, a veces me, oh oh, y me creo de nuevo, oh oh. Soy Clara Serra y esto es El Sentido de Consentir, un programa de radio producido por La Casa Encendida en el que hablamos de sexualidad, de deseo y de consentimiento. Empezando por el principio, me aseguro no me despisto, lo devuelvo a todo su sitio, pronto, tarde, oh oh. ¿Es el consentimiento un concepto que pone a las feministas de acuerdo en torno a él? ¿O es más bien el origen de los desacuerdos más profundos y más radicales? ¿No es precisamente la causa de las más famosas controversias en el terreno del feminismo y del sexo? Hoy, cuando el consentimiento es una palabra que parece clara, que parece unívoca, que parece que tiene un significado compartido, hoy que lo invocan desde las revistas de mujeres, las páginas de Instagram, los gobiernos de todos los tipos, la ONU, las ONGs, aquí nos queremos preguntar qué ha dicho el feminismo sobre esto del consentimiento, por qué esta palabra ha dado lugar a tantos y a tan profundos desacuerdos. Arrancamos hoy en el sentido de consentir con una primera idea. Si el consentimiento sexual es uno de los temas de nuestro tiempo, debemos pensarlo recuperando los debates feministas que nos preceden y pensando a partir de ellos. Hagamos, por tanto, emerger esos debates y hagamos también emerger los desacuerdos que los atraviesan. ¿Por qué es siempre a partir de las diferentes maneras de mirar algo cuando mejor se puede pensar? ¿Por qué es entendiendo los desacuerdos cuando se entienden las cosas que están en juego en una discusión? Hoy hablamos de la historia reciente del feminismo, de las guerras del sexo, de las llamadas sex wars, de las broncas feministas en torno al porno, en torno al trabajo sexual, al sadomasoquismo, y de por qué todas esas cosas eran un debate sobre el consentimiento. Bueno, y hoy, en este primer programa con el que arrancamos, quiero dedicar primero unas palabras a la música que nos va a acompañar en este podcast. La música es el tema de Duelo, se llama así esta canción. Es de Simona, de Amore y de Irene Garry, que nos van a acompañar en todos los programas. Y ellas, maravillosas músicas, nos han mandado unas palabras para saludar, así que las vamos a escuchar. Hola. Hola. Somos Amore. E Irene Garry. Y estamos súper contentas de que este duelo como canción de cabecera del programa. Y nada, que muchísimas gracias por elegirla, que es un tema que hicimos con Simona para su disco Esfera de Amor, un besito para Simo. Y nada, que lo hicimos un poco pensando en el momento en el que aún está un poco mal. Sí, y como full desastrosa y que no pase absolutamente nada. Incluso celebrarlo y disfrutar de las contradicciones que pueda tener una. Así que nada, un placer para nosotras estar ahí un poco presentes en el programa. Y os mandamos un besazo a todas. Exacto. Chao. Chao, chao. Bueno, pues seguirlas y escucharlas porque son geniales. Ellas nos van a acompañar aquí cuando estemos full desastrosas y todo lo demás. Las vamos a escuchar muchísimo en el programa. Además, antes de que acabe este programa, las vamos a volver a escuchar. Pero bueno, antes, para poder empezar, para poder arrancar, quiero saludar a Cristina Garay Zabal, que es nuestra invitada de hoy y nuestra primera invitada. Entonces voy a hacer un poco de presentación de Cris. Cristina es una feminista histórica, una activista feminista histórica. Es luchadora desde finales del franquismo por los derechos de las mujeres. Ha sido activa dirigente del movimiento feminista desde el comienzo de la transición y desde esas primeras jornadas catalanas de la dona del año 1976. Fui militante en su día de movimiento comunista. Fue activista de Taira, colectivo que defendió durante 20 años los derechos de las trabajadoras sexuales. Hoy vive en Barcelona. Es psicóloga clínica. Además, hace un curso de psicoterapia feminista, que ya es una institución. ¿Verdad? Llega años y años y años. Es una queridísima amiga con la que ya he compartido muchas cosas y nos acompaña hoy. Y lo primero, pues muchas gracias, Cris, por estar aquí en este arranque y por venir a hablar de El sentido de consentir. Bueno, sobre todo gracias a ti, Clara, que es cierto, somos amigas desde hace ya tiempo. Y gracias a nuestra amistad, yo creo que a mí me han potenciado muchas cosas de las que hoy puedo decir y cómo puedo ver incluso la historia pasada. O sea que muchas gracias por la invitación. Yo creo que una de las cosas que siempre nos hace sentir como muy orgullosas porque, claro, tenemos una amistad también política, ¿no? Y yo te admiro muchísimo por tu trayectoria. O sea, creo que eres una de esas feministas como que cuentas la historia del movimiento feminista en nuestro país y representas esa genealogía que muchas de nosotras queremos continuar, ¿no? Esto lo intentamos explicar muchas veces. También esto está en Alianzas Rebeldes, ¿no? Este como acuerdo intergeneracional. Pero para muchas de nosotras, lo que vosotras hicisteis le da muchísimo sentido a lo que hacemos quienes vinimos después. Supongo que para ti también tendrá sentido ver que otras seguimos lo que vosotras hicisteis. Bueno, no solamente he sentido, para mí es como que me habéis dado la vida, ¿no? En un momento en el que es cierto que el feminismo que yo he podido representar junto con otras muchas mujeres, ¿no? Que forman parte del movimiento feminista, pero es un feminismo que es cierto que no llegó al poder, ¿no? Así lo recoge Paloma Auría, que es una gran amiga también y que escribió el libro El feminismo que no llegó al poder y que yo creo que fue una corriente feminista que no tuvo un eco en las instituciones. Y que la verdad es que, claro, eso a veces te engaña, ¿no? Y te hace pensar que lo tuyo casi ha podido ser una aventura generacional. Que fue enterrado por la historia, ¿no? Que fue enterrado por la historia. Y entonces el hecho de haberos conocido, ¿no? A ti, a Miquel Misé, a Laura Macaya, bueno, a Mireia Beí, pues es como un chute de fuerza y de alegría de nuevo de ver que aquellas ideas no solamente, ¿no?, se están reproduciendo hoy, sino que han sido mejoradas. Es decir, que la gente de hoy, ¿no?, tenéis también otras capacidades, otra formación y estáis más en el mundo, porque creas que no, la edad también te aparta un poquito de la primera fila. Y entonces que esas ideas hayan sido recogidas, nos consideréis genealogía y no solamente eso, sino que las mejoréis, ¿no?, y las hagáis más reales hoy, pues es la verdad una de las mejores cosas que me han pasado en la vida junto con el haber conocido a las personas trans el año, ¿no?, sí, a finales de los 80, y a las trabajadoras del sexo, que han sido como tres experiencias que dices, a ver, experiencias que me hayan marcado mi vida y mi pensamiento, pues estáis entre ellas. Pues vamos a hablar hoy de este feminismo que no llegó al poder, que no llegó al poder institucional, efectivamente, y que tú siempre has defendido. Y lo primero, claro, una de las maneras como de contar cuál ha sido de las muchas cosas que tú has hecho y que tienen sentido para quienes venimos después, es que tú fuiste una de estas feministas del contexto español, donde, o de las que, digamos, se interesó mucho por entender qué era esa discusión que estaba habiendo en los años 80, que venía también de otros contextos, ¿no?, yo creo que tú y otras, no muchas, ¿no?, algunas feministas dijisteis, bueno, vamos a ver qué es esto que está pasando en Estados Unidos. Supongo que Raquel Osborne es una de esas a las que no se puede dejar de nombrar, ¿no?, en esa apertura de una ventana de, bueno, qué se está discutiendo en Estados Unidos, ¿no? Yo en el sentido de consentir rescato, como sabes, esa discusión, pero yo esa discusión la conozco fundamentalmente a través de, o llego a ella principalmente a través de ti, ¿no? Eres la puerta de entrada a una discusión que se tuvo después en Estados Unidos, pero que tú has tenido aquí, ¿no? Entonces, lo primero, ¿cómo podríamos explicar la importancia de esa discusión, ¿no?, de todo eso que estaba en juego en esos debates feministas sobre la sexualidad que ha pasado a conocerse como una batalla sobre el porno, fundamentalmente, ¿no? Cuando vemos como series de televisión y tal, siempre es el debate sobre el porno, todo el mundo tiene en su imaginación y en su cabeza, en su memoria, que las feministas se pelearon por el porno, pero en realidad fue mucho más complicada, tuvo muchos más aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaríamos esta cosa de que todo eso sigue estando hoy en día un poco en juego? O sea, que estamos todavía en uno de esos momentos. Cuando miramos al contexto actual, vemos que ahora debatimos sobre el tema del consentimiento, debatimos sobre el tema del trabajo sexual, este debate sigue estando aquí presente. El gobierno ha dicho que quizás hay una ley para abolir la prostitución. El tema del porno no para de hablarse, es el tema, el temazo. Parece además ser la causa que explica todos los males en relación a la sexualidad. Sí, pero bueno, si te fijas, hay también un emergente debate sobre si el sexo duro o si tal. O sea, claro, hay una enorme como déjà vu, ¿no? En plan de esto ya lo hemos vivido, ¿no? Estas discusiones aquí todas presentes. Entonces, claro, el otro día cuando había este debate, ¿te acuerdas de la canción de Zorra? De Zorra, sí. Había una feminista, Najat, que escribe en El País, ¿no? Que hizo un artículo recordando esto del patriarcado del consentimiento. Y entonces yo recordé que efectivamente hay una parte del feminismo español que ha hablado mucho de esto del patriarcado del consentimiento. Y hay una parte del feminismo español que está súper influenciado por las posiciones del feminismo de la dominación norteamericano. Lo digo porque hay veces que hay gente que dice, bueno, Clara, pero ¿por qué hablas tanto de Katherine McKinnon y de las americanas? Este contexto es distinto, no tiene nada que ver, no hay que transportar esos debates aquí. Digo, bueno, yo creo que esas posiciones llegaron al contexto español bastante. Yo creo que algunas de mis amigas las batallaron bastante. Yo creo que muchas de las cuestiones más importantes que estaban en juego, esto es lo que te quiero preguntar, pero creo que siguen en juego y que están muy presentes. Y por cierto, Katherine McKinnon, con la que yo discuto en el libro, acaba de reaparecer en Francia para escribir un libro sobre el consentimiento e intervenir en el debate francés, e intervenir en el debate europeo sobre el consentimiento positivo, el solo sí es sí, el no es no. O sea, así de presente está este feminismo. Entonces lo primero que quería preguntarte es, ¿hemos superado las sex wars? Bueno, yo creo que no solo no lo hemos superado, sino que creo que el contexto actual, a diferencia del que se dio en nuestra época, en los años 80, es un contexto más duro y donde estas posiciones han ganado más territorio y han tenido más fuerza. ¿Por qué? Bueno, sería muy largo y podríamos discutirlo mucho, pero a mí me parece que una de las cuestiones relevantes es que en los años 80 estaba muy cerca aún el franquismo, estaba muy cerca, por lo tanto, las mujeres que participábamos en el feminismo y habíamos sido educadas en el franquismo, educadas sexualmente, es decir, reprimidas y castradas sexualmente por el franquismo, y las ansias de libertad que teníamos en esa época, ¿no?, eran muy fuertes. Eran muy fuertes y también la posición antinorma, ¿no?, aunque también éramos normativas y se nos colaban algunas normitas por ahí, que luego podemos hablar. Pero bueno, digamos que teníamos una serie de cuestiones que a mí me parece que hacían que estas guerras tuvieran poco recorrido. O sea, se expresaban, se expresó mucho en el debate de pornografía y en el debate sobre la publicidad y los cuerpos de las mujeres y la utilización del cuerpo de la mujer en la publicidad, también en el tema de prostitución, pero menos, era algo que en los años 80 hasta que, de hecho, los primeros años de Taira fueron unos años de un gran reconocimiento social a Taira y a las trabajadoras del sexo como sujetos de derecho. Es decir, yo creo que cogimos desprevenidas a un sector y además teníamos a nuestro favor eso, ¿no?, que había una sociedad donde las ansias de libertad y, por lo tanto, los recortes a la libertad, ahí no acababan de caer bien del todo, no acababan de... Para que nos entienda la gente, o sea, lo que estamos diciendo es que las posiciones del feminismo norteamericano más duras y más conservadoras, y que yo relaciono con Katherine McKinnon, y que eran las de la prohibición de la pornografía, el abolicionismo del trabajo sexual, la negación de que el sadomasoquismo fuera una... Era una posiciones muy de recortes de libertades. Claro, y de investir al Estado para que entrara a prohibir cosas. Ahí está, y entonces en aquella época, digamos, que éramos muchas las personas que teníamos bastante reticencia frente al Estado. Porque teníamos muy reciente... Teníamos muy reciente, ¿no? Y claro, no la pornografía cuando... Cuando no se había podido ver pornografía. Cuando no se había podido ver pornografía, la gente se iba a Perpiñá a ver El Último Tango. Claro, porque tú siempre dices, una de las cosas que decíamos las feministas es, oye, las mujeres queremos ver eso del porno. Claro, justo, ¿no? Es decir, que era más difícil, ¿no?, que eso cuadrara y que eso calara, ¿no? Y yo creo que luego también, en aquella época, teníamos un feminismo que aún mantenía unos ciertos rasgos universalistas, valores universalistas, como era la justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, y no tan identitaristas. Con lo cual, aunque existían posiciones anti-hombres, no los considerábamos ni mucho menos los causantes de nuestras desgracias, sino que pensábamos que era el Estado el que causaba las desgracias, ¿no?, y las estructuras. Y entonces, bueno, los hombres sí que les pedíamos, ¿no?, que apoyaran, que se responsabilizaran de las cosas que les tocaba, pero no eran el enemigo principal, al menos no para el conjunto, ¿eh?, aunque ya existían posiciones que sí que tendían, ¿no?, a intentar sobreproteger a las mujeres frente a eso. Exacto. Vamos a explicar el tema de la sobreprotección y el tema que tú llamas de focalizar cómo que el problema pueden ser los hombres. O sea, vamos a explicar, a tu juicio, cómo explicarías de la forma como más sencilla cuáles eran las dos posiciones en las sex wars en Estados Unidos y por qué ahora mismo este debate sigue estando aquí y no hemos resuelto esto, sino que está súper presente, ¿no? Bueno, yo parto de que ahora se está dando una nueva guerra sobre el relato dominante de la sexualidad que puede acabar resignificándola. Y a mí quizás esto es una de las cosas que más me animan a pelear este territorio, ¿no?, porque creo que, al menos, muchas de las cosas que veo no me convencen ni creo que respondan al espíritu que al menos con el que yo empecé en esto del feminismo. A mí me parece que las posiciones que en aquella época estaban en juego era una posición que es la del feminismo cultural norteamericano, el feminismo de la dominación, que tú lo llamas en el libro, ¿no?, que considera que la situación de sumisión y de discriminación de las mujeres en la sociedad es tan total que implica que prácticamente, ¿no?, ante los peligros que nos amenazan, y digo peligros con comillas, ¿no?, porque en esos peligros hay algunos desde mi punto de vista que son reales y otros que se alarga el peligro, ¿no?, y acaba abarcando muchas cosas, pero bueno, que las mujeres, ¿no?, estamos sometidas y en una situación en la que es muy difícil que podamos tener agencia y especialmente en el terreno sexual, porque es un feminismo que considera que el terreno sexual es el principal terreno a través del cual se da la situación de opresión, de sumisión y de discriminación de las mujeres, ¿no?, es decir, es un feminismo que llega a teorizar incluso que es en las relaciones heterosexuales donde las mujeres aprenden la posición sumisa que luego tendrán en la sociedad. Por lo tanto, es un feminismo muy unilateralizado con el tema de la sexualidad, que lo consideran que es el tema de todos los males, es un feminismo que apenas entra a discutir muchos de los elementos de discriminación que las mujeres tienen y que centra toda su acción en el sexo, ¿no? Y el sexo lo entienden además como una guerra total entre hombres y mujeres, entre sexualidad masculina y sexualidad femenina. Una sexualidad masculina que se considera esencialmente dominante, letal, agresiva, y una sexualidad femenina que se considera esencialmente light, amorosa, ligada al amor y, por lo tanto, que no le puede gustar ni la pornografía ni el sexo duro ni nada de esas cosas. ¿Y qué dijisteis vosotras? O sea, cuando tú te haces cargo de, bueno, esto es lo que se está discutiendo en Estados Unidos, esto es, entiendo, lo que de alguna manera está llegando aquí. Chicas, tomemos posición. Pues sí, porque había una parte del feminismo que ya en aquel entonces abogaba por la prohibición de la pornografía, ¿no? Y que abogaba, bueno, incluso por la prohibición de que, bueno, también ha salido hace poco, por la prohibición de determinados anuncios donde aparece, objetualiza, que podríamos discutir muchas cosas sobre eso del objeto, el cuerpo de las mujeres, etcétera, etcétera. Y otra posición que lo que decíamos es, bueno, las prohibiciones no son buena línea de defensa de nada. Lo que tenemos que hacer es contemplar que la sexualidad para las mujeres no es solo un terreno de peligro, sino que es también un terreno de placer, siguiendo a las feministas norteamericanas, ciertamente, como Carol Vance y muchas de ellas, ¿no?, que defendían esta doble vivencia o esta ambivalencia en las vivencias de las mujeres sobre la sexualidad. Y en relación a eso, por lo tanto, decíamos no las prohibiciones y veamos cuáles son los problemas y critiquemos, pues sí, los contenidos más, digamos, más machistas, ¿no?, de la pornografía, más sexistas. Discutamos los derechos de las que trabajan en la pornografía, de quienes trabajan en la prostitución y no se puede prohibir todo esto porque esto es dejar a una gran cantidad de mujeres, pues, fuera de los derechos. Además, claro, yo trabajaba en un centro de planning de La Verneda aquí y justo en la época esa, ¿no?, del destape y del empiece de que la pornografía se podía ver, yo veía, ¿no?, como las mujeres que venían a consulta en el centro de planificación eran las primeras que iban a buscar películas pornográficas para salir de la posición del misionero y del mete y saca, que era lo único que en aquella época se conocía como práctica sexual aceptable, ¿no?, y pensaba, bueno, estamos haciendo un discurso que se supone que la pornografía solo es para los hombres, pero yo veía mujeres a las que la pornografía no solo le interesaba, sino que les había abierto unas posibilidades de acceder a unas prácticas sexuales, ¿no?, y que luego se veían esas películas con sus maridos y les decía, mira, yo creo que cómo hagas esto, ¿no?, es decir, que les habría un desarrollo de la sexualidad que hasta entonces por el franquismo les había estado vetados. Y en ese sentido, pues, nosotras lo que defendíamos, ¿no?, era el que lo que había que hacer era favorecer la agencia de las mujeres para que las mujeres pudieran decidir si querían una cosa o querían otra en el terreno de la sexualidad, pero no decidir nosotras por ellas, porque es que en el fondo lo que ese feminismo hace es que acaba decidiendo por todas y se supone que lo que ellas piensan es lo que nos tiene que gustar a todas, lo que a ellas les gusta es lo que nos tiene que gustar a todas y lo que ellas piensan que es malo, pues es también lo que nos tiene que resultar a todas malo y yo creo que eso es no aceptar la diversidad de formas de ser mujer, la diversidad de vivencias y de experiencias que tenemos las mujeres, ¿no?, y pretender forjar una unidad a golpes y metiendo al Estado encima en ello. Pero insisto, en aquella época es muy curioso, se dieron, sí, se excindieron, yo recuerdo la Comisión de Antiagresiones de Madrid, por ejemplo, se excindió gracias a estos debates, que media Comisión de Antiagresiones se levantó. Bueno, se han excindido tantos espacios feministas por este debate, o sea, en Estados Unidos las líneas que se bifurcaron no se han vuelto a unir nunca jamás. No se unieron nunca jamás y en Madrid, desde luego, esto tampoco se unió, ¿no? Es decir, mitad de la Comisión de Antiagresiones se levantó, dijo que ellas no militaban con el patriarcado, evidentemente el patriarcado está representado por mis posiciones y las de mis compañeros que pensaban igual que yo y nunca más nos juntamos. Pero después de ese boom y de ese estallido que fue alrededor del 88, fue en el 88 en unas jornadas estatales que hubo en Santiago de Compostela contra las agresiones machistas, donde, claro, este tema estaba en primer término, porque ya esa vertiente que estaba influida por ese feminismo de Estados Unidos veía que la causa de las agresiones era la pornografía, lo de la pornografía es la teoría, la violación es la práctica, ¿no? Sí. Que me parece una consigna terrible, así dicha, ¿no? Bueno, pues, como decía, ahí esas posiciones se discutieron en ese momento y después pareció que descendían un poco, ¿no? En los 90, de Taira... Y es verdad que hablas de Taira, que Taira estaba en Madrid, pero además en el feminismo catalán bastante poco presentes esas posiciones, ¿no? Y es verdad que han estado siempre muy presentes en los alrededores del Partido Socialista. Digamos que el feminismo del PSOE sí que ha sido siempre muy amigo del feminismo de la dominación. Y de esta manera de entender el sexo y la sexualidad. Claro, una de las cosas que para mí ha tenido como más... Me ha dejado más perpleja el debate sobre el consentimiento en estos últimos años es esta cosa de aparente consenso, de que todas estamos de acuerdo con el tema del consentimiento, de que significa lo mismo para todas y de que aquí no hay ninguna discusión sobre el consentimiento. Y esta cosa de ponemos el consentimiento en el centro, aquí todo el mundo pone el consentimiento en el centro. Claro, yo decía, pero vamos a ver. O sea, los partidos abolicionistas que están defendiendo leyes donde se va a impugnar el consentimiento de la mujer en cuestión, de la trabajadora sexual, evidentemente no defienden el consentimiento. O sea, consideran de hecho que hay una razón de peso para escorar el consentimiento. La primera versión de la ley del sol, si así incluía, como tú sabes, porque lo criticamos mucho, una recuperación del delito de tercería locativa que decía negro sobre blanco clarísimo en un artículo de la ley, esto se considerará un delito de agresión sexual, así sea con el consentimiento de la mujer. Entonces, la primera cosa es como, pero ¿cómo que el consentimiento es en el centro? O sea, el abolicionismo, cuando tú vas a las sex wars, que es lo que quería hacer en el libro, impugna el consentimiento. O sea, Katherine McKinnon llega a decir que el consentimiento es validar la opresión de los hombres, validar la dominación de las mujeres, y que el consentimiento es un concepto liberal que sirve básicamente para encubrir una explotación sexual permanente. Y que en el mundo se dan permanentes violaciones consentidas y que el hecho de que las mujeres consientan no cambia nada, el hecho de que sean relaciones violentas. Entonces, le pareció la trampa de las trampas. Y en general, esa línea feminista, abolicionista, ha despreciado siempre, no ha tenido ningún tipo de valor por el consentimiento. Entonces, claro, la primera cosa para entender que se juega aquí, yo creo, es entender, digamos, este no acuerdo sobre el consentimiento, esta profunda diferencia sobre cómo se entiende esto, que no es que sea una pequeña desacuerdo, no, no, es que hay un feminismo que lo reivindicó y hay otro que lo impugnó por completo. Y así creo que se empieza a entender por qué nos hemos peleado tanto y nos seguimos peleando tanto por el tema de la pornografía y de la prostitución y del sadomasoquismo, ¿no? Sí. A mí me parece, fíjate, que uno de los grandes valores que tiene el libro que has escrito, Clara, es precisamente el plantear estas posiciones diferenciadas sobre el consentimiento. Porque, claro, esta es una discusión que es de expertas. Porque la gente, cuando tú le hablas el consentimiento, tiene que estar en el centro de las relaciones. Bueno, pues... Todo el mundo te dice, pues claro que sí, nada más faltaría. ¿Y qué es consentir? Pues decir sí o no. O sea, es que no hay más rollo sobre el asunto y sobre el tema. El problema es que sí que lo hay, pero aparece como muy oculto, ¿no? Porque hay una obviedad que es, bueno, chicas, es que, claro, pero yo soy la primera que eso lo ha defendido cien mil veces, ¿no? Debería, claro, porque esa es otra de las trampas actuales con la del consentimiento, ¿no? Que es que parece que el consentimiento se ha descubierto ahora con la ley del solo sí y es sí, cuando el consentimiento ha sido el instrumento fundamental desde que el movimiento feminista reivindicamos que la violación era un delito contra la libertad sexual y no contra la honestidad y la honra masculina, que era como estaba en la época franquista, claro, desde que eso se cambió y fue un delito contra la libertad sexual, el consentimiento estaba ahí y era lo que diferenciaba. Ese paso de la historia, eso justo que tú estás diciendo, es lo que está siendo como ocultado. Ocultado, completamente. No, no, porque se está diciendo algo así como si ahora mismo lo que estuviéramos haciendo es pasar de los delitos contra la honestidad a las leyes de ahora, ocultando totalmente ese estadio en el que las feministas que nos preceden dieron una batalla y existió evidentemente... Y la ganamos, además. Claro, no, pero es totalmente como si cogieras la historia, hicieras así, quitaras un trozo y unieras dos cosas. Yo tengo que reconocer que a mí me da además mucha pena, ¿no? Porque, primero, porque tanto muchas compañeras mías como yo estuvimos en primer término colgando pancartas en las estatuas de piedra de reinas y demás que hay en Madrid diciendo que me he quedado de piedra al ver que la violación ahora está considerada como mi época. Y fueron unas acciones preciosas que llevamos a cabo precisamente para que se cambiara en el nuevo código penal esa clasificación de la violación y con una propuesta muy clara, y es no es no. Es decir, cuando una mujer dice que no, ahí hay que tomar nota. Cosa que ahora parece que todo eso... Y desde esa lucha feminista, el no es no ha sido un lema que ha estado en nuestras manifestaciones, ¿no? Y yo quería en el libro recordar la significación de ese lema, el valor de ese lema, la importancia de ese lema, todo lo que eso quiere decir, ¿no? Ahora, es como si hubiera un sentido común por el cual, borrada esa historia feminista, esas batallas que disteis vosotras, es como si, claro, borrada esa historia y vuestra propia intervención, ha de ser borrado también ese lema. Entonces se dice esta cosa de hay que ir a por el solo si es sí porque no es no, parece un lema... Es que yo he llegado a escuchar, que es un lema casi machista, que yo llegué a escuchar por parte de una persona del gobierno que era el lema de los jueces. Claro, y en ese punto dices, o sea, ¿qué está pasando? Para que hayamos dejado de entender qué se jugaba ahí, por qué las que nos precedieron dieron esas batallas y por qué la libertad sexual de las mujeres estaba ligada al no es no. Entonces, para la última pregunta en retrospectiva, ¿no?, y volver a las sex wars, una de las cosas con las que yo intento contar que se jugaba en esa discusión es, digamos, el abandono. Lo podríamos contar así, el abandono de ese lema o no. Yo creo que es una manera de contarlo. Yo creo que hay un feminismo de la dominación que dice, para las mujeres nunca en ningún contexto es posible decir que no. Sería absurdo considerar que ninguna mujer se puede oponer a ningún hombre, digamos, hay una fuerza omnipresente por doquier, ningún resquicio del mundo, ¿no?, está a salvo, digamos, de esa superioridad masculina y, por tanto, qué ingenuas, ¿no? Que pretendéis que alguna mujer pueda decir que no. Claro, pero ese feminismo... Sería una manera de contar ese feminismo. Sí, pero ese feminismo, es evidente que hay situaciones concretas en que las mujeres no pueden decir que no, pero eso no se puede generalizar. Pero más allá de eso, que luego podemos entrar, a mí me parece que, como tú bien has dicho antes, hay que ligar las dos cosas. El feminismo contempla que las mujeres en las relaciones heterosexuales no pueden decir que no, pero tampoco pueden decir que sí. Tú misma decías, el consentimiento se invalida y si dices que sí, es porque eres una traidora, ¿no?, o una... Bueno, es que cuando se invalida el no, se invalida el consentimiento. Claro, claro. El consentimiento y el no van de la mano. Eso, pero eso, fíjate, eso para mí es evidente, es de razón pura. Es decir, tú puedes elegir cuando tienes la opción del no o del sí, porque si no tienes la opción del no, no tienes tampoco la del sí. Pero a mí me parece que el problema de estas feministas es que tienen una consideración de la heterosexualidad como una relación de dominio donde la descargan y la despojan completamente del deseo sexual y a partir de analizarla como una estructura de dominio, la posición de las mujeres en ellas es inviable. Y da igual que digan no o sí, no pueden decir ninguna de las dos cosas porque siempre son o traidoras o sometidas y engañadas. Y entonces desde ahí no hay agencia para la mujer de ningún tipo. Yo creo que eso es uno de los problemas que ahora, cuando tú has recuperado también esa historia ligada al consentimiento, es lo que está empezando a quedar más claro, porque nos hemos olvidado de todo eso y en cambio todo eso está ahora muy vivo en muchas posiciones que yo creo que ni tan siquiera reflexionan sobre las consecuencias de eso que están diciendo. Porque claro que en una ley pueda estar el consentimiento en el centro, pero se te ocurra poner una serie de apartados donde dices, todas las mujeres están en el centro del consentimiento de las mujeres, menos de las trabajadoras del sexo. Dices, oye, eso es que si me apuras es hasta inconstitucional negar un derecho así, ¿no? Tan claramente y en cambio lo estás diciendo con toda tranquilidad y tan ricamente. Sí, sí, sí. No, la primera cosa efectivamente que en el libro quería decir es, por lo menos vayamos a los debates feministas y no los ignoremos para tomar conciencia de la coherencia de las posiciones. La coherencia de las posiciones es, hay un feminismo que dice, no se puede nunca decir que no, abandonemos esa posibilidad que es más seguro, podríamos decir, seguro, es muy seguro. Y por tanto, asumamos que ninguna mujer dice que no, ni que sí libremente. Claro, hay otro feminismo que dice, no, 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 yo no quiero asumir, perder la posibilidad de la agencia de las mujeres en el terreno sexual, porque aquí lo que estoy perdiendo es la libertad sexual. Es decir, sí, sí, muy seguro, muy seguro, muy seguro. Súper protegidas y súper, digamos, sí, protegidas por el Estado, pero aquí no hay validez ninguna. De hecho, hay infantilización, dirán algunas feministas, de la mayoría de edad sexual de las mujeres. Entonces, ese debate. Cuando vosotras lo traéis aquí, esta es la posición del feminismo pro derechos, contra ese feminismo del Partido Socialista, cuando vosotras lo traéis aquí, os dais cuenta también de esta cosa, de que en esas posiciones tan securitarias y que invocan tanto al Estado y que están efectivamente cargándose el consentimiento, empieza a parecer, tú has sido muy, muy, muy activa en esto, empieza a parecer una manera de hablar del deseo femenino que a ti no te gusta nada, como no le gusta nada a Butler, como no le gusta nada a las feministas de las sex wars, digamos, que están en nuestra cuerda, ¿no? A las que escribieron Placer y Peligro, paréntesis, por cierto, que todo el mundo lea este libro maravilloso, Placer y Peligro, que está en tal asa, ¿verdad? Está en tal asa. Está agotadísimo, pero se puede conseguir de segunda mano. Bueno, que todo el mundo lea este libro, que es un poco un testimonio de esas sex wars, de las feministas contrarias a la prohibición de la pornografía, que intentaron organizar unas jornadas para hablar de sadomasoquismo, fundamentalmente. De todo hablaban, un poquito, pero sí el sadomasoquismo estaba ahí en una esto. Estaba ahí y el motivo por el cual al final no se pudieron realizar, o sea, porque se las cargaron, fue básicamente… Las prohibieron. Claro, las prohibieron. Y como no las pudieron realizar, escribieron un libro, ¿verdad? Escribieron, no, tenían diferentes ponencias y conseguimos, a través de Raquel Osborne, que hay que reconocer que ella hizo mucho porque estas polémicas se trasladaran, se conocieran aquí y, bueno, conseguimos editar una parte de las ponencias que se presentaban en la conferencia de Bernard College en Estados Unidos. Vale. Bueno, volviendo a… cuando lees eso, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿qué se está jugando aquí? Bueno, aparece esto del deseo, ¿no? Porque vamos a ver, por una parte hemos hablado del consentimiento, vamos a hablar ahora del deseo. Aparece por ahí… claro, todo el mundo invoca el deseo, todo el mundo reivindica el deseo. También podemos hacer un discurso súper simple, ¡ay, estamos a favor del deseo! No, todas estamos a favor del deseo. Pero, sin embargo, hay una posición feminista que dice, las mujeres, para ser libres sexualmente, tienen que tener un poco menos de culpa, ¿no?, y de persecución por parte de la sociedad con respecto a sus deseos, que aparecen permanentemente patrullados y que parece que los deseos de las mujeres tienen que ser correctos. Claro, del lado, digamos, del feminismo de la dominación, yo lo cuento en el libro diciendo, claro, si tú consideras que el patriarcado es tan fuerte, tan omnipresente, que las mujeres no pueden consentir, yo creo que tiene mucho sentido que ese feminismo rescate algo así como un punto de verdad, o sea, invalidado el consentimiento y considerado un poco que todas tenemos falsa conciencia y que todos somos esclavos de la caverna de Platón, ¿no?, porque es un poco esta la posición, hay una posibilidad de rescatar la verdad de algunas cosas a través del deseo. Es decir, bueno, eres una esclava salvo si deseas con verdad, si tienes un deseo verdadero. Claro, ¿qué deseos van a ser verdaderos y cuáles van a ser falsos deseos? Es toda la cuestión. Es toda la cuestión y quién lo decide. Claro, y quién lo decide. Y aquí va a haber un debate sobre el deseo, profundísimo, ¿no? Porque vosotras intervenís en este debate diciendo, bueno, este feminismo que está diciendo que todo es dominación, poder, violencia y que confunde todo un poco, cualquier relación de desigualdad de poder acaba siendo violencia, está, digamos, proponiendo como norma un sexo feminista correcto. Y un sexo feminista correcto es un sexo feminista sin ningún tipo de atisbo, de desigualdad de poder, de erotización del poder. Y claro, por eso el sadomasoquismo es... Horrible. 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 Bueno, el sadomasoquismo y cualquier práctica que no sea ligar el deseo con el afecto, con el amor romántico y con prácticas más sensuales que sexuales, ¿no? Yo creo que vamos a ver. Aquí lo que pasa es que en el movimiento femenino está nuestro, de nuestro país, a mí me parece que en los primeros tiempos le dimos muy poca importancia al tema del deseo. Estábamos muy influenciadas por las teorías de la sexología, Master Johnson, Sher Haidt, etcétera, y nos centrábamos mucho más en lo que era el conocimiento del cuerpo, ¿no? En lo que era la sexualidad entendida como comportamiento. Que yo creo que probablemente era necesario, porque claro, cuando vas a la realidad de aquella época, ¿no? Y muchas de nosotros descubrimos el clítoris porque lo leíamos, ¿no? No porque lo habíamos descubierto antes, dada la represión sexual del momento, pues realmente lo del autoconocerse y poderse explorar era una cosa que tenía su importancia en aquel momento. Pero que eso es en lo que haya quedado, ¿no?, la sexualidad, pues yo creo que es un problema. Porque ya entonces salieron algunas voces, ¿no?, como la de Montserrat Roig, que venía a decir que el deseo está anclado en el inconsciente, que el inconsciente es ese cuervo que nos amenaza producto de un pasado injusto y cruel, pero que ella, bueno, pues prefería ser consciente de eso, pero desear y tener buen sexo que no prescindir de ese deseo, de ese sexo. Es decir, que yo creo que en el feminismo se ha discutido poco, ¿no? Sobre el deseo. Y es ahora cuando empieza a hablarse, ¿no?, del deseo nuevamente, pero de un deseo desde mi punto de vista muy normativo, donde un conjunto de mujeres deciden cuál es el deseo correcto que las mujeres podemos experimentar. Y que evidentemente es un deseo, pues tipo las fotos de Hamilton entre lesbianas, tocándose, ¿no?, las manos, etcétera, y mirando una puesta de sol y con eso llegando al orgasmo, que en nuestra época ya se decía por parte de algunas corrientes, ¿no?, porque ya entonces ya había una cierta corriente que defendía el lesbianismo político en el sentido de decir, bueno, una relación, una mujer verdaderamente feminista, lo correcto, lo normal, es que acabe estableciendo relaciones igualitarias con otras mujeres. Bueno, quienes somos lesbianas y tenemos relaciones con otras mujeres, sabemos que lo de pretender que las relaciones entre mujeres son siempre igualitarias y es una mandanga interesante, porque en las relaciones sexuales la desigualdad no solamente tiene que ver con el género, sino que hay desigualdades culturales, económicas, bueno, de muchísimos tipos, con lo cual, claro, pretender que hay algunas relaciones fuera. Aparte el poder me parece una posición de lo más neoliberal en el fondo, ¿no?, o sea, de, bueno, hablemos de los individuos y olvidémonos de las estructuras que habitamos, ¿no? Entonces, bueno, eso que en aquella época, ya digo, ¿no?, era como una cosa así un poco de risa casi, ¿no?, lo de, oh, las lesbianas y tal, que yo se me pensaba, ostras, pues a ver si me dicen cómo, mirando una puesta de sol, puedo llegar a unos orgasmos bestiales, porque no lo he conseguido nunca, ¿no?, he tenido que hacer otras cosas para llegar a los orgasmos. Bueno, yo creo que a lo que iba es que se hablaba poco de ese deseo, ¿no?, y creo que en cambio ahora parece, ¿no?, el deseo nombrado muchas veces, tampoco se discute mucho, porque parece que esa idea de que las mujeres, porque hay una cierta idea de que las mujeres siempre tenemos deseos buenos y transparentes, y yo recuerdo que para hacer una ponencia que presentamos en esas jornadas, que fue la de Bacle y la Catombe, en el 88, que presentamos una ponencia a cinco mujeres del colectivo de lesbianas, ¿no?, que se llamaba El deseo de las demás es cutre, amigas mías, el mío no, con un poquito de cachondeo. Maravillosa título, maravillosa título. Y era un título que nos salió porque para poder hablar de realmente qué fantasías teníamos las lesbianas, más allá de eso de tocarnos mirando una puesta de sol, cosa que no era la realidad, ¿no?, sino que a las lesbianas nos gustaban las cosas más obscenas del mundo, como a todo el mundo, como a todo hijo de vecino, pero recuerdo que para hacer eso, oye, lo teníamos que hacer cenando, tomándonos una copita, ¿no?, o sea, relajándonos un poco, porque si no parece que sentadas en una mesa oficial, en una reunión oficial, ¡ay!, hablar de estos deseos nos resultaba un poco incómodo. Vamos a hablar ahora del tema este que ya estás metiendo, de la oscuridad, que es a donde vamos, pero vamos a escuchar un audio que además van a hablar otra vez Irene Garry y Amore, porque, a ver, este es el primer programa del sentido de consentir, entonces tengo que hacer un poco una presentación de esta sección que va a aparecer aquí, que es un poco que mis amigas me cuentan cosas, ¿no?, porque yo les dije a mis amigas, bueno, voy a hacer un programa sobre el sentido de consentir, que pretende ser un libro que abra muchas conversaciones, esta que estamos teniendo y muchas más, ¿no?, y me dijeron, joder, qué bien, porque está abriendo ya muchas conversaciones, y estoy como hablando con mis colegas y tal, y digo, pues yo quiero que me mandes audios de qué piensas, qué te preocupa, ¿no?, entonces, pues en todos los programas voy a poner a mis amigas contando cosas, es anónimo, no sé a quién son, pero las primeras que van a inaugurar esta sección, sí que sabemos quiénes son, que son Irene y Amore, y después una amiga mía que va a hablar también un poquito de esto, sobre todo quiero que las escuchemos para que nos demos cuenta de que esto del deseo, la preocupación por el deseo, evidentemente sigue aquí presente, y las posibilidades de que esto del deseo sea dirigido hacia algunos sitios, siguen aquí presentes, vamos a escucharlo, y ahora lo comentamos. Y respecto a pregunta barra comentario de los temas que se tocaron en el programa, como que estábamos charlando y estábamos pensando un poco en la idea de reconstruir el deseo de una, o de tomar un poco de conciencia del deseo de una, y de qué vías o de qué caminos o qué referentes, eso no sé un poco como cuáles son los pasos a seguir para hacerse una un poco más dueña de su deseo sin tampoco sentir culpa. Sí, y conseguir estar en paz con esa faceta del deseo quizá más visceral o... Más conflictiva... Más patriarcal, lo que tenemos súper interiorizada y que puedan convivir un poco en paz, esas dos facetas del deseo. Ahora no es tan fuerte la estructura que marca, qué prácticas sexuales son correctas, qué prácticas sexuales no deberías ni desear, pero está en el aire. Y esta idea de retroceso en la que sobre todo se están planteando que hay determinadas prácticas sexuales, que si te gustan, si las deseas, si te las imaginas incluso, ya parece que hay algo que no te funciona bien, sobre todo el debate este último, pues si quieres mantener sexo más o menos duro, si te parece bien que te ahoguen, que te aten cualquier cuestión que tenga que ver con esto, o hacerlo tú, parece que algo te funciona mal. Bueno, yo creo que a estas alturas, estar planteando de nuevo, no sé, que hay una forma de deseo, que hay una forma de sexo que es demasiado oscuro, y que las mujeres no pueden entrar en él, y que si lo hacen, pues lo están haciendo desde una lógica de sumisión, porque es evidente que no podrían tener deseo de ese tipo, me parece tristísimo. Y me da mucha pena, sobre todo, que después de un momento en el que parecía que había un estallido, en el que la mujer se reconoce como sujeto, y se afirma a sí misma como alguien que puede desear, como alguien que puede emanciparse, volvamos otra vez, sobre todo de mano de gente que se autentifica como feminista, a decir qué sí puede pasar y qué no se puede desear en una relación amistad. Me parece muy preocupante, y sobre todo, que luego además en última instancia te estén intentando vender, que esto sea desde un marco de seguridad. No desees esto, porque te vas a meter en un sitio que está mal, ¿no? Bueno, es una versión moralizante nueva del cuento de la caperucita. No te metas por aquel bosque, porque si te metes por el bosque te vas a encontrar el lobo, y un poco culpa tuya sí que va a ser. Bueno, yo, esto que me dice mi amiga, en este audio, ¿no? Recuerdo perfectamente el momento en el que después del caso de la manada se dijo esta cosa de evidentemente es una agresión sexual esto, porque a ninguna mujer se le ocurriría nunca entrar en un portal con cinco hombres, ¿no? Tipo, este no es un deseo femenino, que está diciendo, esto no es algo que una mujer debería desear, esto no es un correcto deseo, ni un buen deseo para las mujeres, y por tanto ya está, o sea, esto se resuelve con el deseo. Claro, yo creo que lo que dice mi amiga es, oye, esto sigue estando, esta vigilancia sobre el deseo, y lo de que algunos son buenos y algunos son malos, sigue estando aquí presente, pero si escuchas a las generaciones jóvenes, tienen todavía esta inquietud, ¿no? Nuestros deseos son producidos un poco por el enemigo, son producidos por el patriarcado, ¿cómo podemos hacer? Pero me encanta como lo dicen ellas, de cómo podemos hacer para hacernos un poco dueñas de esto, a la vez sin tortura y culpa, ¿no? Y yo quiero contar esta cosa que siempre te cuento, Cris, cuando estamos en actos y tal, que es cómo te conocí a ti. Y mira, me lo he traído, o sea, me he traído el librito con el que yo conocí, que había una feminista que se llamaba Cristina Garay Zaval. Yo me encontré esto una vez tirado en una papelera, ¿no? Y estaba esperando, era una sala de espera, ¿vale? De algo, no sé, imagínate, un dentista o algo así. Lo cojo y digo, nosotras que nos queremos tanto, colectivo feministas lesbianas de Madrid, ¿qué será esto y tal? Y digo, Cristina Garay Zaval, sexualidad, una asignatura pendiente. Y me puse a leerlo, y esto es maravilloso totalmente. En esta revista recuperáis a Margaret Nichols, que es una feminista norteamericana que está precisamente discutiendo en las guerras del sexo en una posición, digamos, en la que está defendiendo la posibilidad de que las lesbianas ocupen posiciones de butch femme, ¿no? De dominante, sumisa, y que esto no sea juzgado por el feminismo ni se les arroje toda la culpa del mundo, ¿no? Y mira, dice, la línea feminista-lesbiano políticamente correcta ha sido que los roles butch femme eran esencialmente imitaciones de la cultura heterosexual y que una vez que liberamos nuestro pensamiento a través del orgullo gay y el pensamiento feminista, rechazamos estos roles y descubrimos que realmente somos todas parecidas y que no hay roles, ¿no? O sea, y que efectivamente tenemos un sexo en la que todos deseamos igual, ¿no? Claro, en el libro yo recupero también a esta voz de las guerras del sexo que cito, ¿no?, que es Hollywood, que dice esta cosa de, bueno, parece que es que el poder, ahora tenemos que despojar de poder totalmente nuestro deseo para que sea un deseo legítimo para nosotras, ¿no? Y Butler dice una cosa muy valiente, que dice, yo no creo que el sexo se vaya a despojar de poder y de hecho me parece una dimensión de la sexualidad, ella dice, como muy excitante, ¿no? Entonces, creo que hay una parte como de lo que tú y yo decimos a veces, es esto de que defendemos como la oscuridad del deseo, la posibilidad de que el deseo de las mujeres sea opaco, sea turbio, sea indescifrable y sea muchas veces algo incluso que las propias mujeres digan, uy, pues yo igual con este deseo, o sea, deseo esto, pero igual no lo voy a llevar a cabo, ¿no? Como que hay gente que dice, claro, tanto defender la oscuridad del deseo, ¿cómo vamos a criticar el patriarcado? Y yo creo que es muy importante que expliquemos que la oscuridad del deseo no se debe solo al patriarcado, o sea, no solo el patriarcado, el que produce deseos oscuros, el patriarcado puede influir mucho en nuestro deseo, ¿verdad? Pero no es que más allá del patriarcado y del capitalismo nos vayamos a levantar un día y nuestros deseos vayan a ser buenos y luminosos. Oye, si eso fuera así, mira qué fácil. Claro, entonces, esto es un punto muy importante. Para el psicoanálisis, la oscuridad del deseo es un punto irreversable. Es intrínseca. Es intrínseca. Está ahí y tiene que ver, bueno, es que yo creo que hablar del deseo hablamos de manera muy ligera y además muchas veces muy desconectada de nuestros propios deseos, con lo cual luego pasa eso, no lo que oíamos en las chicas que han hablado, ¿no? Ahora, y es la culpa, la mala vivencia de determinados deseos, porque tenemos la manía de meter a la ética en el tema del deseo, primer punto. Yo creo que la ética es para los comportamientos. Lo que se desea es bueno o malo y a veces es tan ambivalente y tiene unas cosas que según cómo lo lleves a la práctica será bueno, según cómo lo lleves a la práctica será malísimo el mismo deseo. Vamos a preguntar, ¿lo que se sueña es bueno o malo? Eso, ¿no? Entonces, claro, estamos pretendiendo ser como una especie de robotitos. Yo creo que el deseo es complejo hablar de él, ¿no? Pero creo que el deseo, sobre todo, hay una parte del deseo que es bastante universal y que tiene poco que ver con las condiciones sociales. Y hay otra parte de los deseos, que es la forma como estos deseos luego se expresan, que evidentemente es construcción social. Y ahí entra el patearcado, el capitalismo, la Biblia en verso, todo, ¿no? En esas construcciones. Pero yo creo que hay un aliento vital del deseo, un núcleo del deseo, que permanece ligado al inconsciente porque permanece ligado a cosas que no podemos recordar, a las primeras miradas, a las primeras caricias que nos daban seguridad, que nos daban afecto frente a nuestra vulnerabilidad, porque el deseo está ligado a nuestra vulnerabilidad. Es decir, al hecho de que como seres humanos, si no tenemos otros humanos que nos eduquen, que nos cuiden, que nos den de comer y que nos tranquilicen, no nos convertimos en humanos. Y sé que puede parecer muy bestia decirlo así, pero hay experimentos, investigaciones, los niños lobos, por ejemplo, de la India, donde una criatura dejada en el bosque y amamantado y cuidado por lobos, no llegó nunca a caminar a cuatro patas. Ah, y a cuatro patas, perdón, a dos piernas. Caminaba a cuatro. Y había funciones humanas que no pudo desarrollar porque nacemos muy vulnerables. Y yo creo que esta vulnerabilidad primera del deseo es algo que es además muy inconsciente y que es algo a lo que no queremos nunca mirar, porque nos da miedo, porque nuestros propios deseos nos dan miedo. Nos dan miedo. Con unas estructuras sociales diferentes, no a través de la culpabilidad, porque la culpabilidad lo único que hace es reforzar esos aspectos, y lo siento, porque la culpabilidad lo que busca es el castigo, la culpa. Y el castigo es tirar con esos deseos y recibir el castigo que te mereces por haberlos llevado. Esta pregunta que te hacían las chicas, o que nos hacían las chicas, de cómo podemos ser más dueñas de nuestros deseos, pero no quiero culpa. Tú siempre me has contado que te lo encuentras mucho en consulta. Yo me lo encuentro muchísimo. Y que parte de tu militancia política tiene que ver con responder a una realidad que te has encontrado, que por cierto es la misma que está tratando ya aquí, que es no vayamos ahora las feministas a contribuir a que algunas mujeres se sientan culpables de lo que desean. Solo nos faltaba. O sea, después de todo, después de todo encima de esto. Encima de eso. Y tú siempre dices esta cosa de no, es que yo me he encontrado a gente que vive de forma culpable, que vive una relación de culpa con su propio deseo. Con su propio deseo, porque en el deseo hay cosas que nos resultan inexplicables, hay cosas que nos resultan incluso contradictorias con los valores que defendemos. Pues sí, claro que lo hay, porque el poder, la violencia, la agresividad, hay muchas cosas en las que impregnan el deseo más fundamental. El deseo está ligado a un inconsciente en el que... A eros y a tánatos. Ahí está, en el que se mueven eros y tánatos. Y se mueve lo mismo la vida y las cuestiones productivas como la destrucción y la ira, ¿no? El amor y el odio. Todo eso está en el deseo. Y por lo tanto, yo creo que la manera de hacernos con nuestro deseo es, primero, conectando con él y, segundo, pensando a ver qué queremos hacer con ello. Y, tercero, pensando que entre las cosas que podemos hacer con ello es jugar con el deseo. Porque el juego, lo mismo que los cuentos de hadas y que muchas cosas, ¿no?, ayudan a simbolizar las cosas de otra manera y, por lo tanto, a que en la práctica sean menos peligrosos de lo que podrían ser si salen cuando haya presión que le quitas el chivito para regular la presión, que te puede dejar el techo llena de las lentejas que estabas haciendo. Pues entonces es mejor ponerle la valvulita y, sí, jugar. A veces el jugar, la pornografía... Lo sublima, ¿no? Claro, lo sublima, ayuda a manejarlo de otra manera y a gestionarlo de una manera más inocua para ti y para los demás y más acorde con tus propios principios y valores de vida. Pero los valores son para el comportamiento sexual, no para juzgar si este deseo es bueno o malo porque, insisto, el mismo deseo puede llevar a cosas buenas y a cosas truculentas. Claro, esto que estamos... Esta cuestión justo que estamos diciendo, ¿no? Una cosa de... No, no, es que la opacidad o la oscuridad, el hecho de que tu deseo no sea elegido, no seas totalmente dueña, ¿no? Porque ellas decían ¿cómo puedo ser un poco más dueña? O sea, esto de que el deseo uno no lo elige, que yo diría no es fruto de la voluntad, no es elegido a voluntad, no es diseñado por uno mismo, esto de que el deseo aún no se le escape, no es el producto de que estamos educadas en una sociedad patriarcal. Es una cosa un tanto insuperable. Vale. Claro, eso es lo que yo quiero plantear en el libro como que plantea un límite al consentimiento, plantea un límite al contrato, plantea un límite a la posibilidad de que aquello que yo quiero y voy a pactar con otro salga como yo quiero. O sea, si, digamos, la oscuridad del deseo o el hecho de que yo no lo sepa totalmente fuera resultado del patriarcado, podríamos decir que sí, que en la lucha feminista como aspiramos a un mundo sin patriarcado, aspiramos a un mundo donde los contratos van a ser súper limpios. Pero claro, si la posición es no, esto de que el deseo sea escurridizo, inconsciente y que nunca sepamos muy bien de que va y nunca vayamos a ser sus dueños, no es fruto solo del patriarcado ni del capitalismo ni de estructuras sino que tiene que ver un poco con el psiquismo y el hecho de ser seres humanos, lo siento, malas noticias, el sexo no va a encajar nunca bien en la forma del contrato. Yo, esto es una de las cosas que digo en el libro, yo lo que vengo a decir es, en parte tendremos que hacerlo un poco así, en la medida en la que haya cosas que regular y legislar porque evidentemente queremos que no haya violencia sexual y hay un punto en el que hay que entrar a arbitrar, esto es así, evidentemente, hay un punto en el que es como, no, tú has cruzado un límite del otro y entonces aquí de pronto entra el Estado y el derecho, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo lo que pretendía decir en el libro es, no seamos ingenuas, el deseo plantea una opacidad y por tanto hace que el contrato siempre sea una cosa en la que encajamos así como a patadas pero precariamente y de forma imperfecta metemos el sexo y la sexualidad, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que me parece que tenemos aquí en juego en el debate sobre el consentimiento es hasta qué punto nos vamos a hacer cargo de los límites del consentimiento, ¿no? porque se dice todo el rato esta cosa de no, el consentimiento está clarísimo, todo, es clarísimo, aquí legislar es clarísimo, es como si todo estuviera sobre la mesa, todo estuviera, ¿no?, a las claras, digamos, y entonces la ley no va a tener problema ninguno con la regulación del sexo. Yo creo que tú y yo pensamos que sí, lo va a tener. Que hay muchos problemas. Se va a topar con muchas opacidades y muchas oscuridades. Y lo curioso es que a mí me preocupa mucho que se defiende, digamos, esta, digamos, esta facilidad de la ley para legislar siempre poniéndote ante los casos efectivamente fáciles, efectivamente claros. No sé, el caso de Dani Alves como es una agresión sexual muy clara para el derecho penal, o sea, según los hechos probados que leíamos en la sentencia hace poco era un tipo encierra a una chica en el baño, no la deja salir, la tipa llega incluso a decir me quiero ir, no quiero esto y el otro la empuja y la hace hasta... O sea, no puede ser más claro. O sea, es un caso muy nítido de agresión sexual en el que evidentemente todo el mundo dice aquí la ley tiene que entrar, ¿no? Sin embargo, para mí tener conciencia del carácter problemático que el deseo introduce en esto se plantea más en casos mucho más grises, en territorios mucho más grises. Por ejemplo, el otro día un amigo mío que es gay me decía me decía yo quiero que plantearos una pregunta para el programa. Yo quiero que me digáis si siempre, por ejemplo, tocarle el culo a alguien sin mediación, por ejemplo, de una conversación es siempre la misma cosa, es siempre lo mismo y si es siempre una agresión y si es siempre un atentado contra el otro. Entonces, me recordaba y me decía hay muchos bares gays de cultura marica donde la norma, digamos, la cultura sexual que impera dentro del bar es básicamente tocarse el culo unos a otros sin mediar palabra. O sea, tú vas por el bar y te tocan el culo, ¿no? De hecho, yo he ido con amigos a bares, a mí no me lo tocan, pero a mis amigos sí, ¿no? Claro, es muy buen ejemplo para ver que esto del consentimiento es mucho más complejo de lo que parece porque ¿cuándo se supone que se da el consentimiento a que un tipo te toque el culo en ese bar gay? ¿Cuándo te lo encuentras de frente o cuando entras por la puerta de ese bar y sabes que la cultura sexual es esa? Porque claro, mi amigo me decía es que hay un consentimiento tácito cuando yo... Y sabe que esa es la cultura. Y además hemos elegido tener esa cultura, queremos nuestra propia cultura. Pero, una posición muy neoliberal y contractualista diría, no, no, en cada encuentro sexual, no, no, en esta lógica, ¿no? En cada encuentro sexual y todo el rato y por supuesto individualizada y por supuesto si yo paso por detrás de la barra del bar al que me toca el culo y no ha mediado palabra eso es una agresión sexual. Pero claro, podemos estar estigmatizando si no señalando como delitos culturas sexuales, en este caso minoritarias, creo que forman mucho parte de la cultura gay y marica este tipo de cosas, donde podríamos perfectamente entender que claro que hay una cultura del consentimiento, pero entendido en otra clave. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 perfectamente. Pero es que claro, aquí son muchos temas. Porque primero, a mí me parece que el asuntillo ese de llamar la agresión sexual, ¿no? A todo acto sexual no deseado ya me parece un problema, ¿no? porque acabas dando un nombre muy fuerte y un nombre además que está regulado por ley, ¿no? Las agresiones se han de regular por ley porque ha de entrar, ¿no? El código penal porque realmente si hay una agresión es bueno que el código penal entre, pero claro, el problema es que entendemos por agresión y si vamos extendiendo agresión a que te digan un piro por la calle como pasa hoy en día con la ley, ¿no? o a que te toquen el culo en un bar marica ya tenemos un problema, ¿no? Houston, Houston tenemos un problema. La próxima cuestión, bueno, el mismo concepto de para qué estamos utilizando el concepto de agresión. Yo creo que eso pudo tener su sentido al principio pero a mí me parece que hoy hacemos un mal avión. Y luego yo creo que claro, el consentimiento o para valorarse una relación sexual, ¿no? es una agresión consentida o no, hay que tener en cuenta es una relación perdón, eso, es una relación consentida, una agresión yo creo que hay que tener en cuenta el contexto en el que eso se da porque al fin de cuentas el problema no son los actos, el problema es en qué contexto se producen esos actos y por lo tanto el tipo de relación que está estableciendo o que en el que se da ese acto. Entonces, claro, yo creo que eso hecho desde un lugar o en unos sitios en donde es una prepotencia por parte de la otra persona tal, pues puede ser algo realmente intolerable, eso hecho en otros contextos donde si tú vas ya sabes que forma parte de la cultura de ahí, bueno, pues si no te gusta no vayas o vete diciendo oye, no, no, a mí no me toques el culo porque no me gusta, es decir, que yo creo que al final los actos sexuales agresivos no es por el acto sexual en sí mismo, ¿no? como es tocar el culo o follar con cuatro en un portal por las condiciones en las cuales se desarrolla ese acto y ahí es en esas condiciones donde podríamos entrar, ¿no?, a valorar. Y luego a mí me parece que hay otro problema también y es que el que el código penal, ¿no?, entre o que se haga tanto énfasis en el código penal como manera exclusiva de tener una seguridad sexual creo que va en menos cabo de una labor que habría que hacer sobre la ética de las relaciones sexuales, ¿no?, donde, pues sí, ciertamente tendríamos que hacer una labor, ¿no?, educativa de transformación social, de transformación de las estructuras que codifican, ¿no?, pues determinados gestos que te hacen entenderlo estoy pensando, ¿no?, en Primavera Sound hablando con gente que lleva los puntos lilas, ¿no?, pues como muchas mujeres, oye, se suben a los podios, bailan de manera insinuante, ¿esas tías están queriendo decir que están pidiendo guerra y que lo que quieren es una relación sexual? Pues no, no, lo que quieren es bailar de esa manera porque es lo que les apetece en ese momento y yo creo que ahí también se ha de hacer toda una labor, ¿no?, de que los hombres aprendan a que esos, a no codificar eso, ¿eh?, la relación sexual, bueno, pues a lo mejor no te está llamando a que tengas sexo con ella, sino que lo que está es... Yo creo que aquí hay una cuestión fundamental porque dices los códigos, ¿vale?, yo creo que, yo creo que Agustín Malón es que me parece que siempre da con las cuestiones, digamos, más nucleares de este debate, ¿no?, y él dice que esta deriva excesivamente contractualista por la cual estamos queriendo dirimir permanentemente las cosas a través de un contrato que parece sencillísimo y es un pacto que parece que parece un pacto casi mercantil, ¿no?, se debe, dice él, a la ruptura de los códigos precedentes, es decir, venimos de un mundo donde se entendía lo que significaban las cosas, yo a ti te dejo un día sin contestar, quiere decir qué tal, te llamo al tercer día de la cita, quiere decir qué tal, te regalo una flor, quiere decir qué tal, es decir, códigos compartidos, ¿vale?, y él plantea una cosa que me parece súper sensata, que es rotos esos códigos, rotos por muchas razones, yo creo que el neoliberalismo está aquí sobre la mesa, pero también rotos porque las mujeres hemos dicho, oye, esos códigos no nos gustan, no nos gustan porque son códigos machistas, pero él dice, la vuelta, algo así como a tener una conversación sexual puede a veces acabar en unas formas súper neoliberales y súper de contrato, o sea, creo que Tinder es un poco reencontrarnos en un lugar del pacto, del pacto contractual puro, ¿no?, pero claro, si no queremos el contrato puro, tendremos que tener códigos y culturas donde las cosas signifiquen cosas, tú dices, a lo mejor en una discoteca que chicas bailen así significa, no significa absolutamente nada en términos de insinuación sexual, pero a lo mejor en otra cultura y en otro país lo significa todo, pero hace falta, digamos, entender qué significan las cosas, esto es volver al tema del contexto, ¿no?, entonces, de nuevo, yo creo que si no queremos una cultura del contrato puro, la cultura del consentimiento es una pregunta de, bueno, como sociedad queremos construir códigos, ¿qué códigos queremos? Y eso no nos lo va a dar el código penal, esa conversación la vamos a tener que tener, entonces, claro, pues se digo, me parece como que una de las cosas que sale peor parada con esta lógica hipercontractualista de discute cada relación sexual, tiene que ser habla y tal, son muchas culturas sexuales que se han construido en lugares no hegemónicos que han tenido que producir su propia cultura, la cultura marica, la cultura gay, pero la cultura BDSM no se adapta a la lógica del solo sí es sí, es imposible de comprender, la cultura BDSM no se adapta a una lógica del consentimiento que dice ahora esta cosa de todo silencio es un no, bueno, no entiendes nada, del BDSM, entonces, en el BDSM, en la medida en la que todo está predispuesto para que puedas decir en cualquier momento que no, ¿verdad? Por supuesto que se entiende que muchos silencios o no decir nada es una aceptación, es el código compartido, es el pacto hecho, es la cul, y es que no se puede decir que el BDSM no sea una cultura del consentimiento, pero es otra cultura del consentimiento. Entonces, claro, aquí se ve muy claramente como esta propuesta del consentimiento positivo es una manera de entender el consentimiento que puede perfectamente sacar de escena, si no directamente criminalizar, otras formas de comprender lo que es querer hacer algo juntos. Y, claro, yo aquí veo un peligro enorme, ¿no? de sobre todo de cargarnos esos lugares a los que hemos llegado un poco, porque, ¿cómo llegamos, digamos, a decir, mira, aquí nos vamos a entender de esta manera, aquí vamos a entender que queremos las mismas cosas? Yo creo que el código penal no nos va a dar la manera. Eso es evidente, pero yo creo que además los peligros, además de cargarnos culturas, ¿no?, que no son las dominantes, a mí me parece que también uno de los peligros es que tanto apostar, por la construcción de las mujeres como seres sexuales, por el deseo femenino, etcétera, esas ideas sobre el consentimiento yo creo que lo que hacen justamente es todo lo contrario, es cerrar, empequeñecer y encajonar totalmente el deseo femenino a unas lógicas contractuales que son prácticamente imposibles si piensas lo que es el deseo y, encima, con una promesa de seguridad que a mí me parece que es falsa, completamente falsa, porque pensar que, porque digas expresamente sí, consiento, ¿no?, eso te va a llevar a una situación de seguridad, es falso, porque, y si a mitad no consientes, que tienes que, como lo haces, ah, pero como no, no es válido, porque no lo puedes decir, quiero decir, que es un poquito un cuento chino lo que nos han, lo que nos han vendido, con eso, muy alejado de lo que son las sensaciones y las vivencias de la gente, porque yo lo que me encuentro en terapia es tanto mujeres como hombres que no saben ya qué hacer con su vida sexual, me explico, porque las mujeres llenas de culpas por deseos como lo de las mujeres que han intervenido aquí en el programa, hombres que si se pasan son considerados agresores, si se quedan cortos son considerados unos papanatas que no tienen ningún interés para nadie, por lo tanto, no saben tampoco qué es lo que tienen que hacer, las mujeres igual, es decir, a mí me parece que pues de dar un espacio a que el deseo y llevar el deseo adelante, pero como vivir y llevar la vida adelante implica riesgos y eso es algo que no nos gusta aceptarlo, y evidentemente yo creo que entre esos riesgos no tiene que estar el riesgo o hemos de luchar contra el riesgo de la violencia sexual, de las agresiones, todo eso, pero es que hay muchos otros riesgos que te digan que no, por ejemplo, si tú quieres llevar la iniciativa, si las mujeres quieren tener iniciativa sexual, lo primero que tienen que aprender es aceptar un no y no cuestionarnos, claro, como si ese no era te odio, no quiero saber nada de ti, me das asco, no, es un no, no vivirlo como humillante, ahí está, no vivirlo como humillante, los hombres también en parte, un no, tienen que aceptar que no es un cuestionamiento de su vidilidad, de su masculinidad y de ta, 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 es decir, que el no, a mí me parece que es un instrumento mucho más apto y que tiene todo un trabajo detrás, bueno, insuperable, que es mucho mejor que el sí, porque el sí, a fin de cuentas, sí, sí, ahora sí que quiero esto, pero anda que, yo al menos no he tenido a veces relaciones en las que dices que sí y luego dices, pues la verdad, anda que, lo que me he encontrado. Has dicho una cosa que quiero ir al final, esto es el final porque tenemos que acabar, aunque nos tiraríamos aquí tres horas más, pero vamos a ir al último melón, ¿vale? que yo tenía preparado un, yo cuando estaba pensando en el programa, digo, es que esto lo quiero hablar con Cristina, que viene también pensado por los audios que me han mandado mis amigas, pero es que ahora has dicho una cosa que tiene mucho que ver, que es esta cosa de exponernos a los riesgos y esta cosa de, bueno, en esta lógica que estamos teniendo, ¿no? De poner en cuestión el contrato y de contextualizar el sexo. Vamos a escuchar un audio el último y ahora a ver qué piensas de ello porque me parece que hay aquí un temazo que hemos hablado poco, a ver, a ver por dónde nos lleva, vamos a escucharlo. Creo que los criterios que se piden al consentimiento positivo no describen para nada mi forma de ligar porque creo que son absolutamente lo contrario a cualquier forma de seducción. Se parecen a una transacción económica, se parece a algo en lo que yo te digo bueno, mira, te voy a vender todo lo que hay en mi habitación que es, pues tengo delante un escritorio y yo qué sé, y la cama y mira, por aquí tres o cuatro lápices y tú me dices cuánto me vas a dar y entonces pactamos que bueno, en caso de que me lo quieras devolver en 30 días pues está bien pero me tienes que avisar a los 15. Lo contrario a la seducción que tiene muchísimo más que ver con una forma de deseo en lo que muestras, lo que no muestras y un juego que es un riesgo que se tiene que poder tener a cabo porque sí que creo que en la seducción, que en el amor también hay una forma de riesgo, lo que pasa es que no debería ser el riesgo a que te pase nada grave con tu vida, no deberíamos correr el riesgo a que te maltraten, evidentemente, y aquí sí que hay que poner un límite, pero sí que tienes que correr el riesgo a hacerte daño porque solamente cuando cuando algo realmente es íntimo, es importante y va más allá de lo que tú te consideras a ti mismo, te puede intervenir, es decir, todo lo demás si no sería una pura frialdad que creo que no es interesante para nada, entonces esta idea de consentimiento afirmativo como si todo el rato supiera todo lo que quiero de ahora hacia adelante y por los años de los años y amén, me parece me parece tan castrante que no creo que sea la forma en la que nadie se quiera relacionar la verdad o nadie al menos que esté dispuesto a que la libertad impacte en su vida con todo lo que eso quiere decir porque es tu libertad y es la del otro y a partir de aquí tienes que ver también cómo se funde todo eso. Claro, es que lo del consentimiento positivo es... Yo que tengo relaciones lésbicas últimamente es un poco contraintuitivo para mí porque una de las cosas que yo he vivido sobre todo en la construcción de mis relaciones o de... con otras tías sobre todo incluso aunque fueran sexo más... o sea, que no fuera nada una pareja estable tiene mucho que ver con las entre líneas. Yo no me imagino una construcción de una relación de un ligue de una tensión sexual de una construcción de un deseo sin las entre líneas sin... O sea, lo evidente... A mí no me funciona lo evidente. Yo no sé ser evidente con mis ligues. No puedo, no sé y no me gusta porque me gusta mucho toda esta parte de oscuridad, esta arqueología de los ligues. Y... Bueno, ¿qué te hace pensar esto? Bueno... Es que yo le he dado vueltas pero quiero... A ver, ¿qué te hace pensar esto? Bueno, a mí lo que me hace pensar lo primero es que me siento identificada con muchas de las cosas que dicen y me parece magnífica la reivindicación de la seducción que creo que es algo que a veces tal como se habla de la sexualidad se está perdiendo ese concepto, ¿no? En eso de la claridad y tal. Y lo que me hace pensar es que tenemos ahí todo un tema de discusión a lo que profundizar, ¿no? Que es eso de los riesgos y cómo corremos esos riesgos cuando las cosas pues no están claras ni para nosotras ni para el otro. Yo creo que al final el problema es que para que el deseo se desarrolle y realmente nos resulte muy placentero y no solamente sea los deseos construidos o los placeres construidos socialmente que nos vuelven a devolver a la angustia profunda para que el deseo se desarrolle realmente necesitamos a los otros y necesitamos abrirnos a nuestra vulnerabilidad y necesitamos poder confiar en las otras personas. Y yo creo que estamos en épocas duras y difíciles para que eso se dé porque todos los discursos van en contra precisamente de todo eso. Parece que el mito de la invulnerabilidad, el mito de la independencia, el mito de la seguridad y digo mitos porque creo que son eso, mitos que luego no son reales pero en una época convulsa y con mucha incertidumbre ¿no? Con muchos movimientos de cosas que se han caído pero que no hay tampoco otras claras que las ¿no? que las hayan sustituido pues creo que la gente sí, buscamos seguridad y nos parece y compramos eso de la seguridad de la invulnerabilidad etcétera y creo que vamos por mal camino porque por ahí no vamos a llegar a ninguna parte entonces entonces creo que tenemos sí, un melón ahí abierto que es como conseguimos ser vulnerables abrirnos a los demás ¿no? sin bueno sin correr riesgos que como decía ¿no? una de las chicas que ha hablado ¿no? sin correr el riesgo de que pongamos en riesgo nuestra vida ¿no? pero hay otros riesgos más pequeños que es necesario que corramos si realmente queremos construir algo y como diferenciamos cuál es el nivel de riesgo que podemos sostener es todo un tema ¿no? pues que escuchando este audio que claro es de mis amigas ¿no? y muy especialmente de mi amiga lesbiana me he dado cuenta de una cosa que es ha imperado una forma de discurso por la cual yo creo que se nos ha convencido a las mujeres de que la libertad sexual es que nos convirtamos en mujeres dueñas de sus deseos autotransparentes que lo saben todo y que pactan su sexualidad con la misma facilidad con la que se hace un intercambio de un chicle por dos euros en un supermercado ¿no? y eso es ser libre sexualmente ¿no? y pienso ostras nos la han colado o sea esto ¿por qué? hay que convertirse en un hombre hecho a sí mismo ¿no venía el feminismo a cuestionar a ese sujeto invulnerable que no necesita a nadie que lo sabe todo y que parece que vamos que es autárquico vamos que se basta y se sobra a sí mismo ¿no? ¿por qué? ¿en qué momento nos hemos tragado esto? pero claro escuchando a mis amigas pensé claro es que aparejado a esto nos hemos tragado también el discurso de que la defensa de la seducción es un discurso masculino es decir de que cuando criticamos este imperio digamos del contrato o esta lógica contractualista es siempre un señor que en nombre de la seducción quiere en realidad aprovecharse y seguir pasando por ahí lo que son en realidad abusos y violencias y que he pensado ostras otra vez ¿en qué momento hemos cedido eso? porque volviendo a una lógica incluso perdona con la seducción también ha habido un discurso patriarcal que ha colocado la seducción en las mujeres con un nombre muy feo que es esta es una calienta bragueta si tú seduces se supone que ya es que quieres todo claro pero yo aquí creo que hay hay que hacer o sea hay una defensa digamos de la seducción en el sentido en el que lo hablaban mis amigas que es feminista y que pienso no, no perdona o sea esta cosa de que en el sexo no se sepan ciertas cosas de que algo se muestre pero algo no se muestre según una lógica lacaniana y psicoanalítica es más digamos de la posición femenina es decir lo que dice el psicoanálisis es el punto digamos de la oscuridad tiene más que ver con la mujer el hombre es el que siempre lo sabe todo y siempre lo quiere saber todo y siempre supuesta o al menos supuestamente lo tiene todo iluminadísimo y le es incómoda a la mujer en el sentido en el que es opaca en el que hay un no saber en el que hay una falta etcétera entonces es como oye un momento esta posición en la que nos ponen las mujeres de elige entre la seguridad total pero la ausencia del deseo o el riesgo si deseas a ser violada y violentada que es como esta es la gran trampa o sea lo que nosotras queremos es ir al territorio del sexo sin tener que convertirnos en el sujeto masculino que lo sabe todo y por tanto reivindicando nuestro derecho a no saber y al mismo tiempo nuestro derecho a no ser violentadas y pienso de verdad es tan imposible y de repente digo pero no es precisamente el lugar femenino o sea las mujeres las que más demuestran la posibilidad de ese lugar sabes o sea lo que digo es o sea de verdad se nos ha preguntado a las mujeres como ligamos o sea tanto rollo claro no pero es que mira mis amigas y mira mi amiga lesbiana lo que dice mi amiga lesbiana lo que está diciendo es lo que está diciendo es la lógica del contrato y la transparencia es una lógica mucho más masculina que femenina o sea lo que está diciendo y es evidente o sea esto es sociología básica es que en una sexualidad marica hay mucho más contractualismo que en una sexualidad lesbica y vamos o sea miremos a donde miremos grinder es una cosa en la que las mujeres se nos bajaría bastante la líbido esto es lo que está diciendo mi amiga y por tanto lo que está diciendo mi amiga es no no perdona las mujeres demostramos que podemos perfectamente jugar al territorio de la seducción donde hay cosas que no se saben y no tenemos que violentar a nadie yo sinceramente nunca he sabido del todo lo que quería el otro de mí y tampoco lo que yo quería del otro pero no tengo la sensación de haber agredido sexualmente a nadie a lo mejor estaría bastante bien que exploráramos este territorio para los hombres a lo mejor estaría bastante bien invitar a los hombres a aprender un poco de este lugar femenino entonces este discurso del consentimiento en el que el lugar de la mujer como como la que sí que seduce sabe seducir y tiene agencia en el territorio de la sexualidad está tan negado que a ver si lo que estamos invisibilizando es la solución y a ver si la solución está un poquito aquí y a ver si tiene algo que ver con las mujeres ¿sabes lo que digo? Sí, sí, sí perfectamente bueno yo creo que probablemente por ahí tenemos una cosa a profundizar que nos puede dar muchísimo juego ¿no? porque creo que no es intrínseco a las mujeres ni a los hombres como bueno bueno es una posición que podemos ocupar es una posición que puede ocupar todo el mundo y que entonces bueno yo creo que muchas veces es el lugar de la falta o de la de la de mayor oscuridad opacidad yo creo que también ha de tener mucho que ver con la construcción social del deseo de quien habita la categoría mujer y de quien habita la categoría hombre ¿no? es decir esa parte de los deseos de fondo son los mismos pero la manera de cómo se expresan esos deseos se expresan de manera muy diferente en unos y en otros y yo creo que desde ahí podríamos rescatar rescatar cosas pero yo voto por no regalarle la seducción a los señores pero no a lo mejor tienen que aprender de las señoras es que la seducción no se le puede regalar yo creo que la seducción es un elemento imprescindible del deseo y la prueba es que acuérdate la carta aquella de las francesas entre las que estaba la Catherine Deneuve que casualmente ¿no? Francia con toda su cultura donde la sexualidad ¿no? la seducción tiene un papel fundamental en la sexualidad diferencia de Estados Unidos porque las diferencias culturales también ¿no? es decir un movimiento como el del feminismo y la dominación es lógico que nazca en un país como Estados Unidos sería más difícil verlo en Francia lo que pasa creo que tiene sentido que digamos efectivamente en el contexto francés puede haber muchos señores que o la seducción francesa ellos igual haciendo lo que quiero por supuesto pero una vez hecho eso lo que me parece bastante mal negocio es que digamos es que digamos que ahora la manera feminista de ligar es el contrato este transparente y que la defensa de la posibilidad de no saber y de la oscuridad es una cosa machista patriarcal en el servicio de los hombres que digo no, no, no hemos dejado de reivindicar y defender un territorio que creo que el psicoanálisis diría que los hombres aprendan un poquito más de lo femenino bueno, tenemos que ir acabando porque ya hemos llegado al tope pero pero ha estado súper interesante espero que a la gente le interesen nuestros rollos y seguiremos hablando de eso muchísimas gracias Cris por venir muchas gracias Clara por la invitación y por la conversación que hemos tenido que como siempre me ha resultado de lo más interesante a ver si a los demás también le pare de quienes la escuchen yo animo a todo el mundo a que te busque todos los textos tienes un texto que se llama ese oscuro objeto de deseo un contexto que tiene súper que ver con lo que hemos estado hablando que la gente lo busque en internet y tus otros artículos y nada nos despedimos por hoy pues muchas gracias a ti, a ti, a ti y nos vamos y nos vamos otra vez con la maravillosa canción de duelo de nuestras amigas que habéis conocido hoy y que nos va a seguir acompañando en los programas que iniciamos a partir de ahora este es el primer capítulo pero habrá muchos más y nos vemos en el siguiente un abrazo y vivo en el duelo y siento que vuelo a veces me pierdo y me encuentro de nuevo porque vivo en el duelo y siento que vuelo a veces me y me creo de nuevo empezando por el principio me aseguro y nos vemos en el próximo capítulo Gracias.